Las típicas de tirantitas, un saquito y vámonos al súper. Así andábamos el día de hoy, peiné por huevón, pero mi sombrerito es de paja, se lo chingué a mi compa que se apendejó. La chamba hace mucho calor. Mi camisita es de mi tío difunto Cirilo, pero me queda chiquita. ¡Hola, seres extraños! Nosotros somos Cygnus y de Romantic Corner y hoy vamos a ver una recopilación de TikToks de White Ciccars que nos habéis recomendado. Nos los habéis recomendado por Instagram, así que id a nuestros Instagrams de Romantic Corner y Cygnus, por ahí estamos todos los días. Estamos hablando con vosotros y vosotras. Intentamos responder siempre. Es muy difícil porque tenemos un montón de mensajitos, cosa que agradecemos muchísimo, pero todos los días unos cuantos respondemos. Una de nuestras seguidoras hoy mismo nos lo ha recomendado y hoy mismo lo hemos traído. White Ciccars, vamos a ver un poquito TikToks y a ver qué se cuece. Correcto. Os recomendamos, no. Os recordamos que Carmen tiene nuevo canal de YouTube que se llama The Romantic Corner y id a seguirla. En breve tendremos vídeos por ahí muy chulos y muy diferentes a las reacciones a las que estáis acostumbrados. Tenéis el link en la cajita de la descripción, por si... Y... ¡Vamos allá! Es de un vídeo. Por cierto, si no estáis suscritos todavía, suscribíos, que sabemos que veis nuestros vídeos y no os suscribís. Que nos los lleva YouTube. Más del 70% de la gente que ve nuestros vídeos no está suscrita. Todo puede ser hecho posible. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Gracias, amigo. La verdad es que... Encontré este aparato que me... Encontré este aparato que me dijeron que me podía ayudar a hacer hot cakes y mezclar varias cosas. Hace un montón de cosas que yo quiera preparar y mezclarlas. Se llama licuadora. Y es un poco tuveoso. Porque solamente es un vasito y una base que la conectas a la corriente eléctrica. Entonces, yo decidí hacerme hot cakes. A mí me preparé unos porque... O sea, me encanta prepararme hot cakes. Vale, yo ya tengo claro del team que soy. Sí, obvio. De este team. Obvio. ¿Estás preparando bien? ¿O qué va primero? Es que no sé prepararme. Mamá. O sea, nada más es un vasito al que le tienes que echar toda la preparación. Yo le puse, pues, los huevos, la harina, la leche y todo eso que llevan los hot cakes. Y ya después de ponerle toda la preparación, lo vas a poner en su base, lo ajustas y le vas a oprimir un botón. ¡Tierra! Donde solito, automáticamente empieza a mezclar todo. Creía que iba a explotar. Wow, no manchen, qué descubrimiento he hecho. Y también tiene un bordecito donde tú puedes poner la cantidad que tú quieras. Pues yo lo puse algo grandecito porque me gustan grandecitos. Y miren nada más cómo me quedaron, me quedaron bien chuladas, están buenísimos, se ven bien sabrosos. Ya quiero probarlos. ¿Por qué me hacen esto? Ya. Qué bueno. El vacile me mola. Voy a probarlo con varias cosas porque no solamente es para hot cakes. También puedes ponerle leche, chocomins, le puse ahí unas manzanas, puedes hacer cualquier tipo de juguado. Oye, pero ¿cómo le hago si no cabe? Nada. ¿Cómo le hago para que las pide? Nada, se desperdicia. Te tienen que pelar. Le echas lubricante. ¿Y cómo es eso de pelarlo? Bueno, ya saben, me encantó, lo recomiendo. Amo. Cuando Carmen cojí. Esto sabe el culero. No puede tener unos pinches hot cakes sepa preparar. Cosas que te hacen ser naco. Diles, Mar. Decir ira en vez de mira. Ya estás perdido. No hay nada más, es más, lo voy a decir a lo yucateco. No hay nada más güiro que usar una cadena más grande que una moneda de 10. No, hombre, pendejo. Pagar con monedas y usar ropa pirata es de nacos. No. Algo que te hace ser un naco es comer con la boca abierta. Chiflar cuando ves algo que te gusta o algo que te divierte. Ya los oíste, no lo hagas. ¿Quierete, Rey? Cosas que te hacen ser white si can. Por favor. Te falta cariño. Detrás, detrás de, no sé, limpiar el polvo que hay detrás de la lavadora. ¿Quierete, Rey? ¿Quierete, Rey? Cosas que te hacen ser white si can. Diles, Charco. Decir palabras en inglés en cada conversación casual que tienes. Solamente por un blower. Cuando a todos nos vale dick. Ya estás lost. No hay nada más güero, es más, te lo voy a decir a Chilango. No hay nada más mamadorcito. No hay nada más pituco, como dirían en Perú. Cheto, como dirían en Argentina. Cheto. Irían en Chile. Pelucón, dirían en Ecuador. Nada más pico, dirían en España. Así es. Cambiarte de carrera cada dos meses en lo que esperas la herencia de tus papás. Para no trabajar. No, no. Ya no, no. Ah, sí, no. Es así. Presumir que tienes ropa de masa solo porque te la compras con el dinero de tus papás es de White Scars. Sí, también porque no haces nada. Porque no haces nada productivo, porque no trabajas. No, no, no. Ah, sí. Muy divertido. Se siente bien mexicano en extranjero con tu ciudadana de México y de Chet. Pero aquí en México te sientes bien gringo. Y cuando te enojas les dices a los demás indio, gato, naco. Eso es de White Scars. Aprovechar cualquier catástrofe natural o ayudar a personas de escasos recursos solo para tomarte fotos y subirlas a tus redes sociales. Porque obviamente subir una foto de un vagabundo los hace mejores personas que tú. Ya los oíste. ¿Quierete rey? No mames, bro. Soy graciosísimo. Soy graciosísimo, bro. Sí, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Pues, ¿por qué estar hablando así de los, de los nacos y todo ese pedo? Es solamente un personaje, bro. La neta, no lo estoy diciendo en serio. Bueno, un poco sí. ¿Y eso qué? Pongan sí. ¿De qué hablas, bro? Te he hecho un desmadre. Estoy borracho. Un mierdero. Uf, ¿qué es eso, bro? No, padre, yo no sé qué es eso, bro. La neta. No, quita eso de mi vista, bro. Quierete, por favor. Quierete, bro. Quierete, rey. Quierete, quierete. Quierete, por favor. Un escobato le daba yo. Un escobato a poco. Vas a esperar que tu mamá venga y te lo haga. No, bro, para eso está Serafina, para que me lo haga. Me voy a tocar un escobal. ¿Qué es eso, bro? Una chingada, ponte a hacer algo de puto provecho. Estás ahí valiendo madres, grabando pendejada y media de que quierete, rey, quierete, rey. No mames, ponte a hacer algo. No sabes hacer nada, pendejo inútil. No, bro, ¿qué te pasa? Es tranquilo, bro. No mames, ponte a hacer algo. Jaime. Jaime. ¿A quién, vergas, le hablas? Jaime, por favor, me está molestando este crack. ¿Qué tienes, Jaime? Es mi güero. Es mi juguete, iba a decir, ¿no? Chíngale, papi. Ahí te va la mejor michelada del mundo. Y sí, es con caldo de res. Vas a ocupar Magui, tantito chamoy, el caldo de res, un vaso escarchado, tres limones, tajín, y un tajín y un exprimido. Y no solo está deliciosa, sino que aparte te desaparece la cruda, se los juro. Un tanto así de limón. Magui, me olvidó, pero también lleva inglesa. Chamoycito. Tajíncito. Revuelve bien y ya estás listo para ponerle el caldo. Ahora, este último paso es el más importante. Es mejor. Te pones un trajecito de baño y te revientas este tremendo micheladón en la alberca. Por favor, vean esto. Ahí cayó adentro. Salud. Tienes un buen peluche en el estuche, ¿eh? Ahí te va la mejor michelada. ¿Verdad? Y sí, es con mole a granel. El chico que les va a quitar el hambre. Machín. Machín, chin. Y lo único que necesitamos es jugo Magui, salsa botanera, chamoy, un vaso escarchado, obviamente el vaso de suqui, obviamente el mole, los limones, un poco de chile, un kilo de tortillas, una suiza, un pollo, un poco de atún, un chile, mucho comido. Y unos chiles en vinagre. Y obviamente el alberca. Sí. A ver qué dice eso. Un tanto así de limón. ¿Qué? Se me olvidó decirles que el vaso debe ser de veladora, para que rinda, para que sepa chile. ¿De veladora? Jugo Magui, me olvidó decirles que salsa inglesa, pero pues lo podemos sustituir por el atún. ¿Por el caldo de atún? ¿Qué tipo de caldo de atún? Ahí voy. No importa que vayan unos trocitos, le va a dar sabor. Es un tanto. Salsa botanera. ¿Así? ¿Así? El mole. ¿El mole en polvo? ¿Qué es? ¿El mole? Si no, sí. Vamos a pasar de choís. Está el mole. No se lo echo todo, todo, porque si no, mi mamá me va a rellenar por la pendejada que estoy haciendo. Le echamos un tanto de rico pollo o no, suiza, si es que tienen. Pues para que veas algo. Porque es mole de pollo. Saborizante. Ahí está. Ponemos un chile en vinagre para que pique. ¡Qué bueno! Chocolate porque también lleva chocolate el mole. Y obviamente con qué se come el mole, pues con tortillas. Y ya estás listo para disfrutar este tremendo manjar. Y ahora va el paso más importante. Se ponen elegantes, botas, solos, por supuesto. La frescura ante todo. Y te revientas este tremendo micheladón en la alberca. Así es. Ahí se me cayó. ¿Creíste que le iba a echar eso a la michelada? No, créate. La cerveza se toma sola. Cuídate, Rey. Y ahora sí, a disfrutar. ¡A ver! ¡Nosotores! ¡Qué bonita! ¡No! No mames, wey, ya, hay que, ¿qué es eso? A ver, espera, déjame, bueno, hay que lavarla para grabarla bien, a ver, no mames, wey, espérame, déjame la grabarla, trae oro, no, wey, ¿no es oro? ¿Será oro? Sí, wey. ¿Qué pedo? ¿Alguien nos puede decir qué es esto, por favor? Les falta calle. Ok, literal, eh, ¿qué es el oro? Ok, literal, literal, miren, vamos, a ver qué es, a ver, a ver qué es, a ver, a ver, a ver. Ah, su madre, wey, no. ¡Es un paro! ¿Qué es eso? No lo sé, bro. ¡Shit, bro, shit, bro! ¡Oh, shit, es increíble! Miren, guau, guau. ¡Ey! Ya valió madre. No, ya, en serio. A ver, vamos a limpiarla, vamos a quitarle el polvo. A ver, quitarle el polvo. Ya. Miren. Se ve muy chido, la neta, eh. Tiene diamantes, ve. No, yo creo que es una varita mágica. No, es una pieza del museo, a lo mejor. Es un palo, es un palo. No, a ver, mira. We're cartoon leviosa. No hace nada. A ver, a ver. Quítanos de la pobreza extrema. No, que no sé. No, ya, ya sé. Te lo puedes meter por el... ¿Alguien nos puede decir qué es esto? ¿Sí creen que sirva para el culo? Bueno, aquí hubo un comercial por Navidad de un... Es que no me acuerdo exactamente de qué, pero era un niño desenvolviendo regalos en la época navideña y le regalaban un palo. Y a mí me encanta porque es que el niño ha ido emocionado y lo coge y... ¡Es un palo, un palo, es un palo! Así es, así es. Me encanta la rivalidad que hay, ¿eh? De White Sikans, etcétera. O sea, me parece... Me parece chistosa, ¿sabes? Sí, la verdad que sí. Querido México, sé que son días difíciles. Sé que todos sentimos la misma impotencia de no poder hacer lo que hacíamos antes. Sin embargo, tenemos que entender estar más unidos que nunca y salir adelante. Porque somos un país que ha salido de situaciones mucho más difíciles que esta. Y les aseguro que de esto salimos. Sí o sí, viva México. Querido México, mi México lindo, mi México mágico... ¿Por atrás? No, que van a ser nombrados. La misma impotencia de no poder salir y hacer lo que hacíamos antes. Así como yo, estoy agumidísimo en mis tantas hectáreas de chorizo que les vale este video. Triste y desesperado en mi BMW. ¿En mi BMW? ¿En mi BMW? Digo, después de que yo trabajara arduamente, sudando gota tras gota. Sin embargo, tenemos que entender que debemos de estar unidos hoy más que nunca. Porque hemos salido de situaciones peores que esta. Porque gente como yo, bien trabajadora, hemos sacado al país adelante. Gente como tú, como yo. Es la que ha sostenido al país todo este tiempo. Y les aseguro, verdad de Dios, que de esta salimos. ¡Viva México! El que literal. Agradezcan y valoren todo lo que tienen. Nunca saben cuándo lo pueden perder todo. Ah, y mantengan sus amantes. Tíngale, pap. Así andamos el día de hoy. Me hice una trenza y tronquito. Mi saco es de Zara, mi blusa es de Zara, mis shorts son de Zara, mis chanclas son de Zara también. De lo único que tengo swipe up de aquí, son de las chanclas, porque esto ya lo tenía desde hace mucho. Pero, pues unos shorts high-waisted, las típicas de tirantitas, un saquito y vámonos al súper. Así andamos el día de hoy. Peiné por huevón, pero mi sombrerito es de paja, se lo chingué a mi compa que se apendejó. La chamba hace mucho calor. Mi camisita es de mi tío difunto Cirilo. Me queda chiquita, me queda chiquita. Mis shorts son de la paca, 20 pesitos. Mira, 20 pesitos me costaron. Y las mamalonas, estas, las perras son de Leek Valeriano, como ven. De lo único que tengo swipe up aquí es de, pues, de mi topper. Fácilmente súper útil. Este, pues ya hice una review de eso, ¿no? Tengo unos frijolitos y ahorita voy a pasar con Doña Tencha por, por el queso. ¿Verdad? Las tortillas. Listo para la chamba. ¿Cómo ven? ¿No? Haciendo hoy, este, voy a ir en camino a hacer una donación con Samuel. Mis blusas de Bershka, mis jeans son de Sara y mis zapatos son Nike. Al ratito platicamos. Haciendo hoy, voy a ir a usar el elotero con las perronas, miren. Son de Cars, ¿no? Mi playera es de la paca, 3 por 100 pesitos. Esta pijama es de la paca también, 20 pesitos, más barata. Y estos son de Tepito. Los mamalones. Para alcanzar un chingo al elotero. Miren. Ay, a regrese. Ay, ya vieron. Ya hasta me comí mi elote. Ola. Eh, a que vean. Vámonos a alcanzar al elotero. 3, 2, 1. Acabo de comprar una cosa espectacular que se llama vaso. No tienen idea. Le cabe lo que quieras. Agua, comida, lo que sea. Está súper cool. Me encantó. Encontré este súper producto que me funcionó súper padrísimo. ¿Sí? ¿Cómo? Él hace parodias de él. Esto, esto no tiene sentido. Es absurdo. ¿Va a hacer una parodia del mismo? No. ¿Va a hacer una parodia de él? No. es como que ha dado con su kriptonita cuando Eminem le tocó contra Papa Doc y Eminem empezó a criticarse a sí mismo para dejar sin argumentos a Papa Doc en su minuto y luego Papa Doc no supo qué decir en 8 millas creo que es apoyar todo este mundo de su gente a dónde vamos a parar si seguimos así amo no amo tenía muchísimo bueno ha estado muy curioso me ha gustado mucho creía que seguía no 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 este es como este es como otro vídeo si os ha gustado chicos dadle a like creo que era una cosita que no habíamos traído todavía por el canal y es muy curiosa lo de los white chickens etc me ha parecido muy muy gracioso muchas gracias a quien nos lo habéis recomendado por insta la verdad os lo agradecemos un montón si te ha gustado suscríbete suscríbete también al canal de The Romantic Corner mañana viene el vlog hoy hemos vuelto a subir tres vídeos escorpión dorado en Rusia humor mexicano en tiktok risoterapia y white chickens o sea que estamos a to hasta pronto se me cuido chau